El pasado año conmemoramos los de la cofradía de Santísimo Sacramento el 450 aniversario de nuestra fundación y aquella efemérides la celebramos con los otros religiosos de rigor que es lo que nos compete y también renovamos y actualizamos nuestro compromiso como cofrades pero también en aquel momento nos pusimos un poco como objetivo iniciar una serie de conferencias que tuviesen un interés cultural para el VELDA y en eso estamos entonces vamos a presentar lo que es la tercera conferencia la conferencia de hoy ha sido impulsada de forma fundamental por los hermanos José Félix y Andrés Cámara que por ello la cofradía pues les da las gracias esta conferencia trata del escritorium del monasterio rupestre de San Martín de Alvenda y contamos para impartirla con don Antonino González Blanco que es un gran erudito en el tema de la vida monacal rupestre de la alta edad media don Antonino González Blanco es riojano, nació en Medrano y como académico, investigador y escritor tiene un historial tan amplio y fructífero que su enumeración detallada no es posible en una sucinta presentación como resumen y con riesgo de no hacerle justicia pues diré las siguientes notas es licenciado en filología semítica por el Instituto Bíblico de Roma licenciado en filología bíblica y licenciado también en filología clásica y doctorado por la Universidad Complutense de Madrid también es doctor especialista en historia antigua doctorado por la Universidad de Bonn en Alemania y por estudios de posgrado en la Universidad de Oxford de Reino Unido ha sido profesor ayudante de la Universidad Complutense de Madrid profesor agregado de la Universidad de Zaragoza y catedrático de la Universidad de Murcia desde 1979 tiene en su haber innumerables estancias y colaboraciones en prestigiosos centros de investigación de Europa especialmente en Alemania, Inglaterra e Italia y es un viajero incansable y estudioso de historia antigua en los países mediterráneos y periente medio que ha ido Turquía, Egipto, Grecia, Líbano, Siria, etc. es gran docente y escritor, incansable investigador y ponente así como un brillante director de diversas escalaciones podemos destacar que es autor de más de 540 publicaciones entre artículos, libros y colaboraciones ha participado como ponente y colaborador en más de 100 congresos ha realizado más de 25 proyectos de investigación por los que ha cosechado valios premios y nombramientos académicos ha dirigido y guiado a más de 30 tesis de licenciatura y más de 24 tesis doctorales gran conocedor de la historia antigua en general y particularmente de la historia antigua de La Rioja a la que ha dedicado una especial actividad de estudio e investigación a la que sumaba su cariño por la patria chica viñéndonos a La Rioja ha dirigido excavaciones y efectos de estudios y publicaciones sobre la historia de diversos lugares de nuestra comunidad en Calahorra, yacimiento de Sorban y excavaciones de La Maja en Arnedo, las cuevas de Arnedo en Entrena, yacimiento del Cerro de Santa Ana en Nalda, estudios sobre los palomares en Alfaro, excavaciones arqueológicas de las eras de San Martín diversos estudios sobre aspectos históricos de Navarrete, Logroño, Medrano, Calahorra, Viguera, etc. destacan sus aportaciones y asesoramiento a la exposición de La Rioja Tierra Abierta en Calahorra también sus colaboraciones y aportaciones al Instituto de Estudios Riojanos sobre Albelda tiene publicado un estudio en colaboración con don Tomás Ramírez y don José Luis García Cubillas titulado San Martín de Albelda Monasterio y Escritorio en el contexto de un gran complejo rupestre a base de investigación, trabajo y divulgación ha conseguido que en España se dé importancia debida a los conjuntos monacales rupestres de la Alta Edad Media cuestión ya reconocida mucho antes en Oriente Medio en lo que afecta a La Rioja ha estudiado y puesto de relieve los conjuntos rupestres monacales que existen en Armedo, Albalda, Albelda, Medrano Castañares de las Cuevas, Vidibio, San Millán, etc. en resumen que don Antonio González Blanco es un profesor y catedrático excelente muy querido por sus alumnos es un investigador histórico eminente y conferenciante y comunicador magistral todo un lujo y en nombre de la corradía y de todos los asistentes quiero agradecerle que nos honre con su presencia y magisterio como parte integrante de este acto nos contamos también con una magistral maqueta sobre lo que pudo ser el monasterio monacal rupestre de las Cuevas Norte de Albelda ha sido realizado por Francisco Cámara miembro de la asociación de Belenistas de la Rioja y gran profesional de todos conocido por sus impresionantes marquedas cuya exposición permanente podemos visitar en la plaza de arriba de Albelda y como complemento muy importante Andrés Cámara al que de aquí agradezco de ver a su dedicación inestimable y desinteresada ha creado un video infográfico del conjunto monacal rupestre con cuya proyección nos trasladaremos en el tiempo y recrearemos los espacios entraremos y recorreremos las estancias del conjunto rupestre de lo que de niños decíamos que eran las Cuevas de Moros desconocedores de la importancia histórica que encierran y que el profesor don Antonio González Blanco nos va a desvelar y explicar gracias al ayuntamiento aquí representado por la alcaldesa por su colaboración y por la cesión de este salón de actos y por último agradecer a todos vuestra presencia que sin duda es nuestro interés en la historia de Albelda y sobre todo que nos sirve como una merecida bienvenida a nuestra conferencia muchas gracias la prueba que yo sostengo que es el hermitorio el escriptorio es de Cadún pues sería una razón más para darle que nos la ceda o nos la venda por poco bien, quiero decir yo estuve de cura en Alda tres años tres años dos años porque luego me fui a Roma por una serie de razones que no voy a contar aquí porque no es el objeto de esta y conozco a la verdad pues desde que nací hasta el día de hoy en el tema de hoy he de decir que hay muchos que me han ayudado mucho y el que más me ha ayudado es don Tomás Ramírez el cual a trancas y barrancas sin dedicarle mucho empeño pero yo le he empujado sin parar hemos escrito no uno sino ya van este es el tercer artículo pequeño o grande que hemos lanzado por una razón muy sencilla porque aquí en Alvelda mi amiga Mercedes Lázaro a la cual estimo y quiero mucho han hecho trabajos estupendos pero no se ocupaban del problema del monasterio porque en España hasta que yo no lo planteé exactamente el año 79 con el artículo de la población de la Rioja en los siglos oscuros nadie se había planteado que las cuevas eran un objeto de investigación arqueológica he de recordar que en esta misma sala yo di una conferencia hace 12 o 15 años sobre el tema este no sé si alguno se acordará pero yo me acuerdo perfectamente lo que pasa es que entonces era la reivindicación de que en Alvelda el monasterio de San Martín durante siglos fue un monasterio en cuevas la historia que hasta ahora había sido hecha fundamentalmente por don Julián Cantera en la revista Berceo y que para el estado de la ciencia en aquel momento fue brillante y muy sustanciosa fallaba por su base ¿por qué razones? pues por una razón muy elemental es que el monasterio de Alvelda se funda por el rey el año 925 pero esto es una falacia señores es una cosa divertidísima ver como los historiadores de medieval dicen y la repoblación traía monjes del norte de una izquierda y cuando se gana la batalla de Covadonga o lo que fuera ¿de dónde venían los monjes? ¿de Irlanda acaso? ¿o qué? y antes de de la invasión árabe ¿qué pasaba? en España no había nada de cristianismo ah pues no no sabemos muy bien oiga pero si tenemos una colección de santos padres españoles uno de ellos San Isidoro el más conocido de toda la patrística occidental y tenemos en Calahorra en el siglo IV a un Aurelio Prudencio que es el mejor poeta cristiano de todos los tiempos y además el que ha creado la liturgia de las horas en la iglesia y tenemos a San Miriam de la Cogolla como testimonio de un monacato rupestre en Cuevas y entonces los demás conventos se fundan por la reconquista eso es una petición de principio por falta de haber pisado la tierra de La Rioja en todas las historias de La Rioja que había hasta que ha comenzado la arqueología en la cual en el cual comienzo tuvo mucho que ver Don Eduardo Espinoza aquí presente con su libro de tradición bibliografía arqueológica pero hasta ese momento las historias de La Rioja pues de eso no se había apostado pero es porque no se había planteado el tema y quiero decir y esto es una cosa que no me lo quiero poner como medalla yo aquí no vengo ya tengo 80 años o estoy en el año 80 y como ustedes imaginan las medallas me pesan no tengo ningún interés en tenerlas y quiero decir que hasta que yo no comencé pues por amor a mi pueblo pedrano y después a todo lo demás a recoger la toponimia de La Rioja yo tampoco sabía casi nada de La Rioja pero cuando conseguimos reunir una muestra moderadamente buena y la publicamos gracias a la Universidad de Murcia y al profesor don Manuel Alvar que quiso ponerle el prólogo con lo cual el catedrático de Biología Española de Murcia dijo que haga falta si no el libro a pesar de haber sido aprobado por el Instituto de Estudios Riojanos no se hubiera publicado pero en fin Murcia puso lo que faltaba y aquel libro me dio a mi base para demostrar a todo el mundo que no solamente en La Rioja había orcas y picotas sino que el problema de las orcas y picotas no era local no era algo etnográfico que traen los celtas o quien sea que está en el noroeste no, no está en toda la geografía de La Rioja de España de Europa y de América desde Groenlandia hasta la Patagonia pertenece pertenece al sistema municipal europeo el libro como salió con el título de orcas y picotas en La Rioja pues digamos no tuvo la difusión pero me consta que los jueces los profesores de universidad de derecho administrativo quedaron con la boca abierta porque pertenecía al derecho administrativo eran monumentos del derecho administrativo de valor universal para Europa y para América bueno pues aquello hasta aquel momento los catálogos monumentales de La Rioja no los habían recogidos porque no estaban catalogados como monumentos eso eran pues curiosidades pasó exactamente lo mismo con el libro de los pozos de nieve de La Rioja que me lo encontré en la toponimia y que será la nevera y bueno pues 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 el librico que publicó la caja de ahorros de Zaragoza no la de Zaragoza de La Rioja sino la de La Inmaculada primero lo publicó porque yo era el catedrático pero cuando lo vieron publicado dijeron ¿y esto qué es? porque historia no es etnografía eso no se contabilizaba en materias universitarias dieron a cada alcalde y secretario entonces vigente de los pueblos un ejemplar para quitárselo de medio y el resto lo regalaron al instituto de estudios riozanos resulta que es un clásico y que en todos los pueblos de La Rioja el monumento más importante de una manera general es la iglesia parroquial pero el segundo es el pozo de la nieve han pasado excavando hace vamos un montón de tiempo y han encontrado un pozo gigantesco y hay más hay más que ya conozco ahora de manera que el catálogo monumental que en La Rioja se comenzó y no se ha acabado en parte fue culpa de que habría que volver a empezar a realizarlo porque estos son dos capítulos enormemente importantes y enormemente ricos y no se habían tenido en cuenta porque no había habido digamos la atención de que el arte es todo lo que ha sido artefacto y que claro en algunos casos eran cosas demasiado graves demasiado importantes para poder desconocerlas bien pues el tema de las cuevas le pasó lo mismo yo no tenía ni idea de que en La Rioja había nada de esto a pesar de conocer muy bien Alvelda y conocer mejor Arnedo porque pasé tres años viviendo en el billar de Enciso y bajando por el valle de Arnedo algún año todos los días no me había fijado pero un año que creo que fue el 74 al volver de un viaje con la cátedra de Madrid de Turquía de pronto dije pero si por aquí yo he pasado y esto no lo he visto nunca y empecé a mirar con tan buena fortuna que al primer tapón zurrafas como se solía decir en la época popular en Arnedo encontramos una inscripción del siglo V en una cueva claro aquello rompió los moldes pero como era una novedad total nadie la imaginaba y naturalmente tampoco la iban a aceptar bueno pues yo seguí luchando y luché y vociferé en los congresos en las reuniones la gente ya lo tomaba cachondeo hasta que después de ir encontrando aquí una inscripción encontramos en Albacete una cueva la cueva de la camareta que tenía 40 textos en latín un centenar de ellos en árabe y otros 200 o más en textos de castellano posterior y los textos latinos eran todos religiosos y con algún texto que era inimaginable un texto asturius indeo vivas permaneas sin Cristo que solo podía ser monacal después de publicar ese libro pues ya todo el mundo ha callado pero no se han dedicado a estudiar esto y el volumen 12 de la revista Antigüedad y Cristianismo que yo he fundado se dedicó íntegramente a La Rioja y salieron mil ejemplares que se han vendido todos aparte de los 400 que hay de intercambios de suscripciones los otros 600 se han vendido en Arnedo se han vendido un par de cajas hasta el punto de que ahora el año próximo la exposición de La Rioja Tierra Abierta va a ser sobre el mundo rupestre de Arnedo y de La Rioja y de toda España entera para mí eso me demuestra que efectivamente el impacto de aquel descubrimiento mío que primero fue intuitivo digo pero si esto yo no lo he visto nunca entonces empecé a pensar en la manera como aprendemos y como nos fijamos en las cosas es una cuestión de un buen hallazgo un buen día entonces como digo y esto lo digo como introducción pues el problema de todo esto el problema del aprendizaje el problema del descubrimiento el problema del estudio es un problema que es lento que es tranquilo que es gradual que se hace a base de el que ve algo que lo ponga en común para discutirlo no para aceptarlo ojo lo que voy a decir esta noche aquí yo no tengo interés ninguno en que ustedes lo acepten se lo pueden aceptar si las razones le parecen bien o rechazar si las razones no les parecen correctas lo que sí conviene es que ustedes se fijen por si al menos encuentran que es digno de atención como fenómeno para empezar quiero decir una cosa y es que ninguna investigación se hace en solitario yo aquí no soy un género yo aquí soy una persona que tengo los ojos ya cada vez más turbios pero los tengo abiertos hasta dormido iba a decir yo y de la gente que me rodea y que yo en principio soy amigo de todos no tengo nada en contra y al final también otra cosa es que tenga más o menos trato dependiendo de la coyuntura pero que en todas mis investigaciones me han acompañado amigos de un lado de otro y quiero decir que en esta de Alvilda esto que vamos a hablar hoy tengo aquí una serie de amigos a los que se debe en buena medida el que hoy podamos hablar aquí de esto y si me lo permiten ustedes como no quiero llevarme yo el peso de la charla voy a reconocer en primer lugar el nombre y la aportación de estos señores entregándoles cada uno un pequeño cartapacio que no es que sea algo extraño a esta reunión sino que pertenece aquí y nos traremos un minuto pero lo hacemos don Alejandro Manzanares Olmedo estos señores hicieron los planos estos señores se hicieron todos con José Luis García Cubillas tenga usted y muchísimas gracias don Andrés Manuel García Ruiz don Federico son de Villa Ágreda presidente de la asociación de amigos de la Rioja durante mucho tiempo José Ignacio Tecedor López de Silanes agua agua y don José Luis García Cubillas que ha sido el hombre que ha conseguido aglutinar todo este equipo no solamente aquí en el caso de Albelda sino también en el estudio de las cuevas del monasterio de Herrera bien pues lo que les quería decir para comenzar es que una de las cosas más el códice más grande en toda España que existe básicamente es el códice de Albelda el códex de Silanes del cual en esta casa hay una reproducción facsímil cuando yo vine a dar la otra conferencia me lo enseñaron y me quedé absolutamente encantado tan encantado que lo fotografié entero no aquí sino en la consejería ahora lo tengo digitalizado entre otras cosas ¿por qué? pues en este códice hay cosas como esta página esta página es un poema de aquellos cuya presencia en la historia de la iglesia no tenemos ni idea porque no nos lo hemos preguntado pero hay un autor del siglo X esta misma época que es Ravano Mauro un obispo de Alemania que escribió un montón de poemas en una matriz matemática una matriz geométrica que consiste en hacer un rectángulo dividirlo en celtas escribir versos en todas las celtas y después insertar una figura y los textos que quedan dentro de la figura tienen sentido completo dentro del sentido del texto esto es sorprendente estos los estudió don Manuel Cecilio Díaz y Díaz que acaba de morir catedrático de latín el mejor conocedor de España de códices y después los ha vuelto a estudiar alguna persona más pero estos diez o doce poemas de tipo pues tienen a lo mejor el acróstico en el comienzo y después como digo cada aquí hay una cruz patada o con los cuatro lados abiertos al final y como digo el texto que queda dentro de la cruz tiene sentido como si dijéramos la iglesia en aquellos siglos vivía buscando la sabiduría de Dios inserta en las cosas pero inserta sobre todo en la Biblia e inserta sobre todo en este tipo de comunicaciones que llevaban a los creyentes no solamente a oír la el texto del poema porque son poemas que se pueden leer y traducir no es que sean letras sin sentido esa es la tremenda dificultad de hacer semejante maravilla bueno pues esto se ha hecho en Albelda y probablemente el monje vigila un albeldense del siglo X ahora hablaré de esto de albeldense el siglo X va del 900 al 1000 y albelda el monasterio se funda en el 925 23 da igual la fecha es decir no en los primeros 25 años y se nos quiere hacer pensar pues que en estos años el rey se saca de la manga a un monje que era pintor y escritor y diseñador y además poeta y hace esta maravilla que le costaría un montón de años el hacerla no es posible no es posible señores esto no se inventa y el monasterio de albelda a pesar del cuadro que hizo don Julián Cantera publicado en la revista Veraceo que creo que lo tengo por aquí tras la diapositiva esto hay que explicarlo de otra manera en albelda el monasterio era tan antiguo como el de San Millán tan antiguo como otros muchos de San Félix de Bilivio exactamente igual cuya existencia histórica la conocemos y tiene ella antes de la fundación tiene 400 años y que era entonces la fundación real pues muy sencillamente que el rey por razones las que fueran hay a quien le gusta poner razones económicas que las tendría hay a otros les gusta poner razones políticas y militares que también las tendrían el rey que era profundamente creyente y hasta creyente con más magia que fe probablemente porque la antropología de la fe entonces en medio y ahora pues es la que es en cada caso a un grupo de monjes que ya existen les concede un montón de privilegios de donaciones de fondos para que puedan hacer la obra que se les encomienda y eso es la fundación pero es algo jurídico la realidad de los monjes no vienen de parte alguna están aquí lo mismo que pasa en San Millán que el monarcat lo funda San Millán en el siglo XV al VI y pero después no desaparece hasta el día de hoy o sea los benedictinos son expulsados tras de la esclasificación de Mendizábal pero el convento no ha tenido solución de interrupción a pesar de los fuegos que al manzor le puso allí siguió habiendo monasterio en cuevas arriba en Suso que después se hicieron una iglesia que recogía la entrada de las cuevas y luego ya en el siglo XVI bajo abajo porque ya digamos el esplendor la gloria de San Millán era tan importante que compitió con Santiago Apóstol a ver quién era el patrón de España más potente y más merecedor de tal título de manera que como digo esa historia rupestre esa historia no documentada en documentos notariales pero sí por documentos arqueológicos y que no es que sea privilegio de la Rioja la zona de España que tiene más cuevas es la olla de Guadix pero en la zona de Palencia al norte de Palencia Burgos y Santander en Valderredible hay más de 100 iglesias excavadas en la roca alguna iglesia parroquial es una cueva en Valverde si no recuerdo mal donde restauró la casa de ahorros y es una cueva que sigue siendo iglesia parroquial hoy todavía bueno pues todo esto como digo puesto sobre el tapete y puesto de una manera global es lo que yo expliqué aquí hace 12 o 14 años no me acuerdo la fecha exacta en la que aquello ocurrió hoy gracias a estos señores que hemos agradecido su colaboración cuando después de pensar y pensar en el tema y con Tomás recorrer pues todo el pueblo y darle la vuelta porque yo no conocía muy bien la zona del castillo y la parte de cuevas de Peñasalagona que dan arriba al al mediodía y no he entrado nunca en Peñasalagona pero ya me gustaría entrar ya porque naturalmente aquellas cuevas están comunicadas por la parte de adelante pero el tema es que no debe ser fácil entrar este término de anular cuevas es universal en la zona de Guadix y Baja hay unas cuevas impresionantes que las han llenado de tierra para que los niños no entren y no corran peligro pero claro han destrozado monumentos de un calibre impresionante pero como eso en el caso mejor era de moros eso no importaba para la historia como ha resultado que no eran de moros pues ahora sí que importa pero el tema es que ahora hay que estudiarlo bueno pues hoy quiero plantear una dimensión del monasterio de la delvelda que al menos como problema no estoy como digo sentando cátedra hay un problema en alvelda en el siglo X hay un escriptorium que produce el códice más grande físicamente de España es el mejor miren ustedes no sé cuál es el mejor pero el más gordo y el más grande es el de alvelda y este esta maravilla que podíamos aquí pasar unos cuantos días viéndola entera porque es una preciosidad y comentándola para ver un poco cómo vivían aquellos monjes porque el códice recoge pues los documentos importantes los que se apoyaba a la vida de la comunidad del monasterio y de la comunidad del pueblo cristiana del pueblo bueno pues como digo este este códice no era no era solo en alvelda este escriptorium todos los monasterios tenían escriptorium porque tenían que copiar libros que les venían de Roma yo recuerdo por poner un ejemplo el caso del obispo liciniano que el papa Gregorio Magno era amigo suyo y escribí una obra y se la manda y liciniano la manda a copiar en un escriptorium de estos alguien que sabía escribir y luego la remite a otros que se la piden también para que la puedan leer este era un uso común en todos los monasterios más aún este verano pasado esta primavera pasada en el monasterio de Lugo como se llamaba el monasterio de ahora se me va el nombre de Samos me dijo el padre Prior que habían hecho ellos los pergaminos que hasta el siglo XIX se emplearon en Balvanera para hacer cantorales procedían de Galicia donde había más vacas que aquí y más terneritos para sacarles la piel no nata para hacer las hojas de pergamino de manera que esto ha sido un uso universal ahora bien no todos los escriptorium han dejado huella si tenemos en cuenta que monasterios anteriores a la reconquista que se hayan conservado no hay ninguno quizás el de Albelda los demás hasta ahora reconocidos y este de Albelda pues si la investigación lo reconoce porque yo planteo el problema hoy nada más pues ¿cómo era un escriptorium? sabemos que hacía cosas preciosas que hacía unos libros que son tremendos hechos en piel de ternero no nacido tratado especialmente y luego con cañas cañas o sea plumas de ave plumas de águila o de lo que fuera cortadas como la antigua plumilla pues escribían y pintaban y componían ellos sus colores y cuando había un artista que componía bien los colores y pintaba pues hacía estas maravillas como digo de escriptoria pues algún texto que hay por ejemplo Martí Galtier Galtier Martí en un curso de Ravena que yo estuve y que fui testigo presencial habló de el escritorio de Tavara el escritorium de Tavara y él lo quiere identificar en una figura del códice al cual cita que habla de este escritorium pero no tenemos si hay un par de monjes escribiendo sobre una mesa pero en una habitación pequeñita pero no tenemos ni idea y después hay más alusiones pero digamos realidad arqueológica yo no conozco más que aproximaciones por una razón muy sencilla porque lo que de estos temas se sabía eran los documentos nadie se había preocupado de tratar de darles cuerpo a los lugares en los que esto se había realizado bien pues como digo no sabemos nada más que esto pues que había escritoria otra otra lápida de allí mismo de Tavara habla de más y escritorio pero como digo que lo sabía es indiscutible porque además era el lugar donde el monasterio hacía sus documentos el cartulario de Albelda que se conservaba en la redonda y que la publicaba de la Universidad de los Aires Ripa pues se hacía en el escritorium de manera que aquí hay una riquísima colección de documentos y que van desde que el monasterio se funda por el rey o sea tienen algo que administrar y poner por escrito para tener derechos hasta que se acaba el monasterio de Albelda pues bien dado a esta situación hay una película que algunos de ustedes o muchos habrán visto el nombre de la rosa pero aquel escritorium que allá aparece donde los aires se envenenan con aquel tipo de uso y de sin saberlo aquello es algo satánico y tiene poco que ver con la realidad ¿verdad? esto es un tipo de invento para que la película sea no sabe nada prácticamente bueno como diremos al acabar esta es la peña Salagona que está aquí en el centro este es el rato negro y estas son las cuevas del norte es un plano muy elemental digo que luego al final lo plantearemos mejor porque probablemente yo diré después y lo adelanto ahora que el primer monasterio de Albelda probablemente estuvo aquí donde está la maqueta hecha ahí y que después cuando ya después de la fundación real el monasterio se extiende y se expande es cuando surge toda esta expansión del monasterio y del pueblo cuya ampliación va a tener lugar en toda esta zona quedando esta parte más abandonada porque es que esta parte es mucho más profunda era menos aceptable y debajo de la peña Salagona antes del hundimiento de 1683 pues lo que había aquí debajo ya nos gustaría saberlo ya pero eso sí que tiene falta en un montón de años de campañas arqueológicas a ver lo que hay debajo y qué cosas cayeron y qué objetos y qué porque yo tengo la impresión de que mucho de la peña Salagona no debió caer pero se cayeron un par de metros de profundidad de pared hacia abajo caen muchas muchas miles de toneladas de tierra y tapan todo lo que pillen pero en cualquier caso la manera única de expandirse el castillo el pueblo era hacia allá máxime teniendo en cuenta que el castillo está por aquí arriba y el castillo desde el momento en el que el rey está de acuerdo con los frailes pero no se ponen de acuerdo por razones económicas sé que esto quede bien claro como documento histórico el rey era un hombre que como digo pues era un hombre con la cabeza muy llena de magia y de creencias curiosas y la iglesia más o menos igual en aquella época tengamos en cuenta que la única manera de explicar la conquista de España por los árabes la única manera de explicar es que en Guadalete las huestes de los moros vencieron a las huestes de Don Rodedón y las vencieron en una batalla única y España era Caimano de los Árabes pero oiga ¿cómo es posible esto? pues porque la gente que estaba al margen de esto entendió que era un juicio de Dios los juicios de Dios en aquellos duelos que había en la Edad Media pues lo creyeron y los árabes entraron como Pedro por su casa no tenía presencia en ninguna parte hasta que llegaron a las montañas y ahí ya hay pocos árabes ni en las de Murcia ni en las de aquí arriba porque los árabes que entraron eran pocos y no podían muy galanamente enfrentarse a los montañeses por caminos que no conocían ni tenían ningún tipo de pero repito el tema de las ¿por qué el rey monta aquí un castillo? porque sabe cree no es que sepa que un castillo al lado de un convento es inexpugnable es invencible aparte de razones económicas y sociales que yo no voy a negar pero repito la cabeza es fundamental para entender todo esto bien como digo a esto llegaremos no vamos a detenernos ahora ya hemos hablado de esto por consiguiente nos ponemos don Julián Cantera hizo esta reconstrucción la iglesia que al final acaba hundiéndose porque pisaba en terreno fallido a pesar de que se reforzó no ha habido manera está aquí en el número 5 en el medio y lo demás son entidades la panera está ahí arriba en el número 1 con la cúpula que la cubre pero como ustedes ven la panera es una especie de cosa puesta aquí como decorativo dice ah bueno aquí hay una cueva que tenían aquí para qué cuando en realidad probablemente la panera fue una iglesia que se hizo con la extensión del monasterio luego diremos como veo yo pero claro a falta de discusión bien toda la geografía albeldense que forma un conjunto de cuevas es espectacular en todo el entorno del Mediterráneo hubo un sin número de monasterios rupestres desde Eufrates hasta el occidente de la península ibérica esto resulta incomprensible y ni se había planteado a pesar de la capadocia que es el sitio del mundo donde las cuevas están todas pintadas y conservada la pintura y por qué se ha conservado la pintura pues a pesar de la capadocia está en Turquía y Turquía ha sido el sitio donde los moros han tenido más poder desde la conquista del Imperio Bizantino hasta el día de hoy pues aquello no han entrado allá y por qué pues porque la población era cristiana ha dejado de serlo pues qué sé yo no sé cuándo pero muy tarde bien albeldense lo conocen ustedes mejor que yo no me voy a detener en estas diapositivas sí quiero contarles de la chimenea esta que hay aquí que no está en la maqueta esa chimenea que igual que la que está conservada por aquí detrás aquí en la cueva esta aquí y que baja directamente a la sala que vamos a ver luego esto no está inventado eso tenía algún sentido y alguna razón de ser que está por investigar porque además ahora ya eso es privado y no se puede trabajar en ello pero eso es un misterio que había que aclarar en principio en la maqueta no está porque está fuera de la maqueta está más allá esta es la la cosa que evidentemente está excavada en la roca y está hundido y tapado lo de abajo bien el castillo arriba las eras que están en torno al castillo el cerro el morro del castillo y el foso del castillo perfectamente conservado otra vista del foso y al fondo abajo las cuevas de la cara de la parte norte del pueblo esto que aquí ven es la estratigrafía que aún se ve para un arqueólogo esto es muy animador porque son más de tres metros o cuatro de estratigrafía en torno al castillo aquí puede haber documento histórico para tomar y dejar pero claro hay que tener dinero, tiempo y arqueólogos que hace falta muchos para que puedan trabajar porque esto no se puede correr no se puede tener una máquina y limpiarlo no sacas nada limpio hay que tratar de trabajarlo casi con plumilla viene la panera que tampoco me detengo en ello y luego vienen las hornacinas las hornacinas son un misterio porque están en todas partes desde el Afganistán hasta el occidente de España en todas partes y claro ¿qué son las hornacinas? pues es un misterio dedicamos el libro que hicimos sobre la Rioja a los columbarios de la Rioja en la Rioja hay muchos en Albelda hay muchos pero hay muchos en Arnedo hay muchos en más sitios ¿y qué son esos nichos? pues esto que aquí dentro de la cueva que vamos a estudiar más a fondo que es lo que yo defiendo que es el Escriptorium hay esta hornacina y hay esta serie de huecos y uno se pregunta ¿y qué cosa más rara? porque además esta es la cueva que está recogida en la maqueta que tiene una chimenea de ventilación espléndida cubierta ahora mismo que es la que ventila y hace que el tema sea estupendo tiene una entrada defendida y propia y la arqueología lo conoce esto muy bien del siglo IX es decir la entrada de las torres del siglo IX torres de silencia en la costa está pues a un metro y medio dos metros dos metros y medio de altura ¿para qué? para evitar que alguien pueda venir con un ariete y tumbar la puerta y subir para arriba entonces ya tirar la torre de piedra es mucho más duro que tirar una puerta por muy fuerte que la puerta sea y entonces el tema este de defender la entrada entonces una sala esta que tiene este tipo de decoración esto evidentemente es una decoración que es única es única en todas las las cuvas de Albelda no es que no haya más nichos más grandes pero esto evidentemente es una cosa de poca profundidad muy irregular muy bien puesta y que ¿para qué servía eso? pues miren ustedes puede haber muchas opiniones pero a Dios gracias tenemos un monumento en pie que vale la pena ir a verlo Tarrasa en Tarrasa hay un conjunto arquitectónico del siglo IV el origen del V del VI del VII del X y la iglesia de San Pedro San Pérez en Tarrasa que dicen los catalanes está reconocida como del siglo IV y saben ustedes cómo es el altar mayor lo vamos a ver enseguida es una pared con media docena de nichos muy parecido a esto y pintados dentro y las pinturas están conservadas y es el altar de Tarrasa de San Pedro de Tarrasa eso da luz da luz por lo que después contaremos y los otros para qué podían ser bueno pues en el libro que hicimos sobre los columbarios de La Rioja que si no recuerdo mal es el volumen 12 de Antigüedad y Cristianismo está toda en internet la revista o sea que quien quiera la puede mirar hay mil opiniones en la sala esta junto a la escalera hay nichos muy grandes donde caben desde huevos de paloma a los que quieran porque aquí una paloma no puede anidar que quede bien claro esto no son nichos de palomares no puede anidar porque le falta profundidad y le falta todo hasta probables reliquias de santos ustedes saben la abundancia de reliquias que hubo porque fue otra de las creencias mágicas que una reliquia era un talismán y lo sigue siendo ahora y yo no quitaría toda razón a semejante creencia pero vamos reduciéndola a lo que tiene de profesión de fe no de objeto mecánico que te va a salvar de todos los males de manera que esto desde luego es una cosa cultural no solamente cultural los monjes cuando se encerraban en las cuevas o cuando estaban en invierno cuando no podían trabajar de otra manera o cuando querían rezar para no estar desocupados nunca iban trabajando y hay cuevas de esto hemos visto mucho en el de Guadís en Marchal y en Beas de Guadís hay cuevas que son tremendas donde no podría anidar ni un gorrión con nichos muy pequeñitos pero está totalmente llena la cueva de hornacinas de estas repito mi opinión particular es que cuando no hay otra razón más importante porque en Arledo hay un palomar impresionante donde a una hora yo tengo una foto con un huevo de paloma puesto allá probablemente era la biblioteca del conjunto pero podía muy bien ser un palomar pero otros no pueden ser palomares y entonces como digo aquí puedes poner un hueso sujeto como quieras con un clavico no hay nada que lo impide y un hueso es un talismán que acompaña a los anacoretas o a los frailes en su vida de colegas que han vivido la fe antes que tú y que la han vivido con toda entrega y con toda profundidad y en consecuencia pues estar aquí acompañado y dando culto pues a Jesús o a la Virgen o a lo que sea o a San al que sea el patrón del monasterio esta es la entrada de la iglesia debajo es el morro de la cueva que está abajo todo es la foto de la salida de acá de la pasaca esta es la subida la subida de la escalera que veremos que veremos luego a la sala esta y como digo con este tipo de historias ¿dónde pudo estar el Escriptorium? estuvo en alguna parte porque yo no puedo aceptar que el Escriptorium surgiera después de la fundación real no habría habido tiempo hay una cuestión que es muy grave miren ustedes en la Rioja hay un caso que ustedes no tienen que hablar San Julián de Viguera una invita que restauró la caja de ahorros y que estuvo expuesta en la exposición de Calahorra en tamaño natural en la de la Rioja Tierra Abierta y que bueno pues hicimos un libro y también colaboré que pagó la caja de ahorros de la Rioja sobre San Esteban de Viguera cuando lo restauró y que tiene unas figuras espléndidas espléndidas pues la ciencia oficial defiende que es románica y en el mundo románico no hay nada que se parezca se parezca a eso en el codice de albeta sí las personas sí se parecen a las de San Esteban de Viguera pues no se nos ha ocurrido poner en conjunto el arte del siglo X y el del IX y el del VIII que se puede que se puede documentar oiga que es que ahora con la facilidad de documentaciones digo perdón de comunicaciones que tenemos se puede ir recogiendo y por toda España hay muchas huellas de pinturas que puestas en común sí nos dan pistas de que la pintura desde el siglo IV con los mosaicos de Ravena que son pintura al final las pinturas de las catacumbas previamente en el siglo II y III ya no se ha interrumpido en las iglesias nunca nunca ya comienza esto a ser reconocido no hace mucho tiempo estuvimos en Pará de Cenaba y el párroco que es un hombre que me pareció un pozo de sabiduría nos explicó de un relieve desgrafiado que había salido en otra iglesia y lo tenían en el museo y dijo es que antiguamente las iglesias estaban pintadas por completo cosa con la que estoy totalmente de acuerdo pero claro como esto va apareciendo ahora y no está planteado pues no se ha planteado en los libros de manera ninguna pero es que en los libros de la historia que estamos descubriendo en España en los últimos 30 años sobre todo por razones arqueológicas no pone casi nada todavía ojo que esto es muy grave porque los libros difunden la ciencia reconocida aceptada por todos que puede servir de libro de texto pero no los trabajos de investigación que hay que buscar los sueltos independientes en las revistas y que todo esto es muy complicado pues bien ¿dónde pudo estar el escritorio de Albelda? si como digo exigimos que no se funda con la fundación real y lo exigimos repito eso no tiene discusión posible razonable discutir se puede discutir todo pero razonablemente no si el convento existía desde mucho antes y repito en las cuevas de Arredo hay una inscripción del siglo V no datada por mí datada por el mejor epigrafista de latín de España que ha sido Manuel Cecilio Díaz y Díaz esta letra del siglo V bueno pues si en el siglo V en el año 400 400 y pico contemporáneo con Prudencia aproximadamente o incluso después de Prudencia Prudencia fue anterior si Prudencia tiene ya el libro del Catemérinon que es una especie de libro de horas para a cada hora del día hacer la oración del momento que ya Prudencia preanuncia o está sirviendo a los monjes que en aquel momento existían en todo el valle del Cidacos y si San Millán en el otro estepo está en el siglo V VI ya operativo y en el siglo IV está San Félix de Blivio el siglo IV al V la rioja entera estaba llena de monjes y Alvelda no y entonces de repente aquí baja del cielo un ángel y crea el monasterio de Alvelda hombre mire no me tomen el pelo que esto no puede ser y además teniendo en cuenta que aquí hay un montón de cosas que cuestan a entender dónde pudo estar el monasterio de Alvelda yo no he encontrado otro lugar repito no puede uno pontificar porque se ha hundido la bella Salagona y probablemente habría cosas muy interesantes pero el único punto de lo actualmente conservado pero con mucho fundamento para haber sido el escritorio es la curva esta que la tenemos ahí para verla después en la bauteta de manera que cuando se funda ya por orden real o se concede el privilegio de fundación de monasterio pues ya entonces los monjes se juntan probablemente bajo la regla benedictina porque hasta entonces en España había regla mejor dicho hasta entonces los monjes vivían bajo la autoridad del abad que era la lex inspirata él tenía la ayuda de Dios y para inspirarse solía tener colecciones de las distintas reglas que habían escrito los anteriores maestros por el de San Frutuoso de Braga hasta San Isidro de Sevilla tenían copias de todo eso para iluminarse cuando tendrían que decir algo como jefes como directores espirituales y como maestros de la comunidad entonces este tipo de de situación hace que los monjes de España fueron la cosa más sácrata como los monjes de todas partes en el oriente pasó exactamente igual cada hombre inspirado por Dios creaba una vida aislada se le juntaban alumnos y le seguían en lo que hacía él y eso era la regla de aquel padre abad y cuando ya alguien escribió todo aquello aquello apareció ya como la regla y el primero que hizo una gran regla fue San Merito y entonces esta acabó imponiéndose pues prácticamente en todo el occidente europeo no en el oriente donde todavía los monjes sigan sus particulares usos y costumbres pues bien como digo el escritorio con la luz del norte es muy difícil o sea en la peña salagona dando cara para acá donde está esa hornacina que dejó sin palabras a José Miguel de Barandiarán cuando la vio y dijo caramba esto es visibodo dijo pero tampoco es que esto sea visibodo por necesidad esto puede ser igualmente voz árabe pero al siglo X, XI o XII o hasta lo que sea bien como digo con la luz del norte es muy difícil porque es una luz mala para trabajar con los ojos en el tipo de miniaturas que hacían entonces por ahí es muy complicado en la peña salagona pero hacia el sur están estas cuevas que tienen una serie de de elementos que ahí no es nada fácil que estuvieran porque hace esas luces peor todavía que la del norte porque te deja ciego no te deja trabajar a gusto a ciertas horas sí pero en cualquier caso no es la más indicada en cualquier caso era un lugar sagrado un escritorio no era un despacho como ahora tenemos para poder trabajar cómodo y con luz y con todo esto el escritorio era el lugar donde Dios comunicaba la sabiduría para ponerla por escrito en esos códices fantásticos de los que hemos hablado entonces era un lugar donde Dios infundía la sabiduría no era un lugar de culto para la comunidad porque tampoco digamos esa era la función de la sala pero allí se daba culto a Dios componiendo esas maravillas que son los códices de los que hemos hablado al comienzo entonces en la cueva que hemos indicado el cuyo plano vamos a ver enseguida esta es la iglesia de San Pérez de Terrassa aquí tienen ustedes el altar mayor que es una pared pelada que tiene otra cosa muy interesante y es que no sé esta foto cómo está hecha porque realmente o no sé si la han hecho después de restaurarla yo pasé por allá hace unos años y estaba restaurando y detrás de la pared había una entrada muy chiquitita a una especie de medio hornacina que había ya grande con un altar pequeño en el centro donde se supone que el celebrante se metía para celebrar la consagración que por cierto esa realidad tiene un paralelo fantástico en las cuevas de San Juan de Sotos cuevas en Santander donde hay una cueva exactamente igual que pues estos nichos son de yeso y tienen pintura conservada hombre me dirán ustedes puede haberse pintado en el siglo XIV o en el XVI pues es posible que sí pero entonces seguramente no hubieran hecho esos nichos en pared de yeso hubieran hecho auténticas maravillas como han hecho retablos en todas las iglesias del mundo en esos siglos bueno antes he dicho que las iglesias probablemente estaban todas pintadas las que podían decoradas en cualquier caso y eso es una idea que no la he inventado yo está realizada en Cappadocia pero hombre Cappadocia es una excepción en Dalibela en Etiopía actualmente y ya no es una excepción ya son dos cosas pero es que en España a partir y en España y en Europa vaya a partir del movimiento iconoclasta que tiene que ver también con la expansión árabe los cristianos se plantean los árabes son gente que no tienen ídolos nosotros tenemos ídolos y Dios les da a ellos el triunfo por todas partes luego es que algo hacemos mal si no no nos pasaría esto y el movimiento iconoclasta surge de esa especie de examen de conciencia y surge el quitar los ídolos para que Dios no nos maldiga y nos proteja porque evidentemente en el decálogo dice no tendrás no te harás dioses de manufactos claro y entonces la gente los rigoristas entendían que es que prohibía a Dios hacer imágenes ni pintadas ni esculpidas nada de esto y ahí vino un movimiento de destrucción tremendo y se picaron muchas muchas cuevas bueno pues como digo aquí tienen ustedes una cueva que es la misma que hemos dicho la cueva de la que estamos tratando que el techo está trabajado a dos aguas no es que hayan hecho un techo así hombre esto lo puede haber hecho para que sea menos peligroso en que se hunda un techo plano efectivamente pero es que el problema no es que sea a dos aguas que esto es un dato importante el problema es que y esto cuando yo hice las fotosistas no se pudo hacer que estaba lleno de cachivaches toda la cueva hay este tipo de cosas aquí hay una especie de ocho que difícilmente sale por casualidad y aquí hay un tipo de cuadros que difícilmente se hacen por casualidad y por aquí hay cosas que suenan suenan dan la impresión repito y esto cuando se limpien las cuevas y se vaya analizando todo habrá que tener en cuenta cosas importantes para este replanteamiento sino que tenemos paralelos importantes del tema veas de Guadís en Guadís un pueblo que hay de Guadís a tres o cuatro kilómetros aquí hay una especie de cabeza que hombre evidentemente que esto puede haber sido casual pero aquí esta imagen tiene aquí una boca perdón unos ojos aquí una boca aquí una especie de toca ahí hemos remarcado un poco más claro para que se vea que esto responde a una cabeza responde o puede responder vamos no quiero afirmar como cosa evidente porque evidente no es pero esto nos invita a pensar en esta misma cueva un conjunto de cuevas hay un águila hay un águila claramente picada claramente se ve y luego hay más cosas que naturalmente había que pasar muchos días para comprobarlo y ir viendo que aquello puede ser pero en cualquier caso resulta que cuevas pintadas del todo en Guadís ha aparecido una cueva con pintura del siglo XVIII pero enyesada por completo es la que llaman la cueva del monje con un banco para dormir al monje o el que estaría allí o estuviera allí retirado la cueva totalmente pintada bien como he dicho un lugar que primeramente está muy bien es un lugar sano segundo está muy bien ventilado para que allá no haya riesgo de que haya humedad ustedes todos tienen experiencia de que cuando una cueva pierde la zarcera allí hay quien pare porque la humedad se lo come todo la zarcera es clave en las moedas para que respire el aire y no se caigan las paredes de manera que la zarcera es importante en esta cueva que la tenemos también la seguridad en la entrada cuando el grupo que hemos agradecido antes hizo este plano con el plano superior de la cueva entera porque para entrar en esta cueva se entra desde abajo pero se entra a un metro cincuenta y cinco de altura y esto para que es pues muy sencillamente en el mundo este rural y de cuevas más todavía por mucho que repito las cuevas sean muy bien preparadas gallinas aves de corral o aves de lo que seas meten por donde quieran entonces el defender la entrada con este tipo de defensa ya es mucho pero es que después la escalera está muy bien preparada para que sea una escalera que no sea fácilmente practicable y que si hay que defender la posición desde arriba sea una defensa muy fácil de hacer de manera que repito fácilmente efectible porque es de acceso difícil y es la tercera característica muy bien ventilada por lo que hemos dicho por la foto anterior y esta es la caída de la zarcera a la cueva esta que aquí está la hornacina y los nichos y esta cueva que tiene aquí el ascenso hornacina o sea chimeneas de estas en Capadocia hay miles y en la zona de Guadís en Granada hay cientos es una cosa que los y en el Granado tenemos todas las bodegas sin hornacina cuadrada que lo hacían subiéndose o bajándose como lo hacían pero con un arque verdaderamente espectacular y en Albeca también o sea en todas partes porque la cueva sin tarcera tarcera viene desierto el viento que entraba y que salía de manera que el problema es que esta es un dato absolutamente un elemento una cueva un lugar muy bien situado por la luz las ventanas dan a una luz sur suroeste cuando ya la luz no tiene mucha fuerza cuando la luz de la mañana permite trabajar en lo gordo pero la luz fina que además entra en desnivel permite trabajar cuando uno tiene que afinar más las cosas muy bien orientado sagrado es decir con esa hornacina tenemos prueba suficiente pero además todo ello está lleno de dichos que repetimos no caben tantas cosas y tienen poca profundidad muchos de ellos tercero muy bien defendido esto en una cueva por mucho que sea de monjes es inimaginable porque no era un castillo para berrear no era estaba hecha esa cueva si por casualidad venían pegando habría que defenderse como se pudiera pero esa cueva está hecha con todo arte para algo que no se nos alcanza no podemos entenderlo a menos que ustedes alguno me dé alguna idea que no sea el entender que el escritorium de Alvella donde se hizo el codice alveldense estaba ahí bien este es el plano de la cueva esta es la subida aquí hay una especie de dificultad porque esto sería la pared pero entonces para pasar han puesto aquí unas maderas para pasar de un lado para otro y estas son las ventanas que si ustedes van a ver el próximo año la exposición de Arnedo en el monasterio de San Miguel no hay nichos o celdas o campos de trabajo con nichos por aquí y aquí también mesas os quiero decir que esto es una solución que es actual ustedes supongan que en vez de ser cueva fuera construcción de ladrillo o de piedra pero está hecho excavando y entonces que tiene una serie de puntos donde se puede trabajar muy bien muchos artistas no ha habido nunca pero algunos ha habido siempre y entonces como digo cuando yo me di cuenta de que la subida estaba a un metro cincuenta y cinco del suelo y que después después viene la parte complementaria claro el resto del conjunto rupestre el resto de las cuevas tiene pinta de ser bastante claramente inteligible porque aquí estamos intentando entender el fenómeno que está ahí pues yo me atreví a sostener que el escritorium de Albelda lo tenemos conservado intacto muy jorobado por las avatares del paso del tiempo por la limpieza de lo que tuviera que pudiera ser comprometedor como pinturas religiosas por el uso después de guardar chismes pues este plano es importante bueno como digo hay un sitio que es la subida donde donde los nichos son grandes ahí caben cosas de códice ahí caben cosas grandes vamos son nichos de tamaño que son grandes arriba no arriba son pequeños y como digo los de arriba deben ser en general para relicarios o algo así la cueva reúne todos los complementos pero además fíjense ustedes que no hemos hablado lo verán ahora en la maqueta la cueva primera de acá con nichos a los lados con más que nichos son naves a los lados muy irregular porque en la cueva así como han cuidado mucho la de arriba donde más está menos cuidado podría haber sido muy bien la iglesia de la comunidad a partir del momento en el que se hizo y las cuevas de la otra parte que también están ahí en la maqueta puestas probablemente eran el lugar donde los monjes dormían donde oraban donde se acostaban y donde vivían en caso de que lloviera o lo que fuera de manera que un convento en embrión donde había un grupo de gentes unidas por la devoción a un maestro que no serían demasiados pero que con el tiempo y con el apoyo real ya crean un convento con reglas y con normas pues la historia de Albelda repito gana mucho en profundidad no se puede rechazar este planteamiento se podrá discutir se puede aceptar o rechazar pero el planteamiento está ahí y está clamando con su existencia al lector al que lo ve y al que lo escribe la historia de Albelda no comienza con la fundación del monasterio real está desde mucho antes las tapias son del siglo IV los parmar de Albelda no se donde cuando son porque ahí está menos documentado que aquí en Albelda pero desde luego debe ser algo en conexión con el monasterio de San Martín es una cosa muy parecida es paralela y también allí hay un montón de datos que están todos por investigar y claro entonces en Islayer las pruebas son más bien de defensa pero tampoco están estudiadas porque están más difícil de acceso y luego repito tenemos todos los ríos de la Rioja Alta que también tienen sitios para pensar y para discutir y para y toda esta zona de Logroño está muy cerca y luego no olvidemos que no sabemos tampoco muy bien cuando se funda el monasterio de San Prudencio de Monte la Turce lo cierto es que el patrón de Albelda es San Prudencio y el monasterio lo conservado es una obra barroca pero ¿cuándo se funda aquello? pues es complicado el saberlo ¿verdad? digamos históricamente y con documentación fehaciente pero toda esta montaña estuvo absolutamente cristianizada desde fecha muy temprana en Viguera pues San Marcos es el patrón de Viguera y suben allá al monte a un sitio muy recóndito en San Esteban de Viguera el libro que hicimos es un libro importante y recoge lo que allí hay para ver ¿de cuándo es eso? pues repito para mí en mi opinión y eso lo puedo discutir con quien quiera la pintura es del siglo X es de influencia bizantina que en España en la historia de España a pesar de todo el arte asturiano como decía Slunk esto es tremendo el arte bizantino aparece en España en la costa norte y donde tendría que estar que es en Cartagena en toda la zona de dominio bizantino ahí no aparece nada bueno ahora ya está apareciendo ojo porque tampoco se había buscado faltaban las gafas de los arqueólogos pero vamos en cualquier caso repito lo que queda del arte asturiano es arte bizantino continuado como queda allí y aquí no queda probablemente son avatares del destino ha sucedido así la ocupación árabe que duró mucho tiempo pues hombre no fue muy dura en general porque los árabes eran pocos y mal avenidos y tampoco todos eran muy forofos de su fe llegaban a pactos y llegaban a cosas por lo mismo que en toda la zona de Murcia Albacete en la sierra de Alcaraz Seguridad la Sagra allí no piso nada de nunca ¿por qué? porque aquello es terrible para subir a Unoy y el coche es tremendo para llegar allá arriba en Segura de la Sierra el castillo más inexpugnable de España está allá lo volaron los franceses con dinamita después de abandonarlo etcétera bueno por aquí vamos a hablar de este tema porque repito es revisar toda la historia de España aquí lo que me interesa que quede bien claro es que aquí en Albelda el conjunto rupestre tiene una cueva en particular esta que presenta datos para discutir y para plantear seriamente si no sería esta el Espiritorium de Albelda que en caso de que así sea es el único conservador de España por lo cual si eso fuera así sería pues desde el punto de vista de la arqueología el punto más importante de la península ibérica para el mundo cristiano me refiero porque esto en la cultura cristiana después que sé yo yo he descubierto en Murcia la cueva negra la cueva sí la cueva negra en fortuna que es una un abrigo que ha tenido más de 3.000 inscripciones latinas en verso del siglo I y II hemos leído 50 todavía con un latín muy bueno y eso es un documento que para el siglo I y II no es absolutamente único pero repito para el problema este de la historia de la antigüedad tardía el que haya un scriptorium conservado si esto se llega a aceptar por la ciencia tras discusiones pertinentes desde luego puede ser muy importante y repito yo estoy muy contento con que ustedes la cofradía y personalmente unos cuantos de la cofradía hayan hecho este esfuerzo por presentar el tema para que ustedes lo sepan y me gustaría mucho que el ayuntamiento y quien tenga fuerza para ello adquiriesen las cuevas de la cara norte que están intactas todavía en buena medida las limpiaran y permitieran que los arqueólogos las estudiaran pero esto repito no se hace ni en un día ni se hace en un año harán fantasiglos para poder hacer un estudio completo del tema y luego mucho mucho diálogo entre unos y otros porque repito las luces que todos tenemos son limitadas y cuando uno habla con otros pues le cuentan otras visiones que en cualquier caso siempre han de ser tenidas en cuenta y como creo para hoy ya se ha pasado un rato pues acabo muchas gracias don Antonino por esta gran conferencia y ya nos ha puesto los deberes está claro entonces a continuación Francisco va a completar la conferencia siguiéndonos un poco la maqueta que ha hecho y como nos imaginamos que podría haber sido aquel conjunto en aquel momento Buenas noches esto es una maqueta que cogí los planos que le dejó a Andrés y después hemos ido por allá a verlas y es una cosa que me ha salido así entonces yo creo que un poquito de lo que tenemos y tal está entonces yo según hemos visto yo creo que se entraba por abajo y luego ya veremos como están las paredes que se podía haber hundido y tal entonces la entrada es por donde la parte de que hemos de que ha dicho al trotino de la iglesia y entonces me pasa para que vean la entrada y la entrada sería la puerta de la bodera de cachorra entonces entramos por la puerta y entramos a la iglesia después por aquí todo esto es lo que está ahora o sea esto no es invento lo único que se ha hundido es toda esta parte porque este sí que está entonces todo esto se ha hundido entonces por lo que se todo esto de aquí es lo que es ahora el camino que 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 está y todo esto se ha hundido entonces yo digo que esto se ha hundido y entonces ha quedado el camino y las ventanas son donde están las puertas de los pajares de ahora entonces seguimos por aquí y subimos de aquí a la puerta principal que es la que hemos visto antes en el plano donde está la subida que aquí tiene su escalerita y todo para poder subir y subimos las escaleras arriba y subimos a la planta de arriba por aquí bajamos aquí abajo para que se vea mejor y entonces subimos por aquí y llegamos aquí a todo esto que esto también es todo lo que se ha hundido y luego aquí es donde dice que puede estar el escritorio todo esto y todos las palomeras y por aquí es donde subía y se pasaba a este otro lado y aquí es donde dice que estaba el escritorio todo esto y seguimos para adelante y aquí estaría lo de los pergaminos y tal y aquí la chimenea que sube para arriba que viene aquí arriba del todo también está hecha el chimeneazo así que hace el nombre aquí la hornadina también está aquí toda esta pared pues aquí está la hornadina y luego seguimos por aquí y aquí está el fuego donde se caían los pergaminos o lo que fuese y luego ya bajamos para bajamos y seguimos y seguimos por las escaleras estas que ahora hay como una rampa que todo esto también está o sea todo esto que hemos visto está lo único que falla es toda esta pared que se ha caído y han puesto las puertas para aquí abajo las puertas para los pajares y luego bajamos por aquí que aquí es donde está una una cruz como si sería una para pencer o lo que pues el que ha dicho y llegamos otra y bajamos por aquí por esa misma escalera bajamos y bajamos a las a las dependencias estas que hay abajo y aquí también hay unos unos que esto también existe lo que pasa que está tapeado y todas estas tres dependencias de aquí abajo se unen porque está están están todas tapeadas y aquí esto sería los dormitorios o lo que fuese y esto es y esto es todo sea y ahora el señor los hundimientos son son claros que ha habido hundimientos eso no hay duda ninguna tanto este como el de la zona de bajada se ha hundido la pared pero que el camino fuera este el camino originario primero no lo podemos ni imaginar estos hundimientos que han sido parciales no pueden haber tapado esto en la medida en la que ahora está tapado escúchenme estos son contrarrazones o sea digamos para que ustedes puedan pensar y contrapensar para que mejor les parezca a ustedes ¿no? yo no pretendo tener razón sino que digo esto así como esta pared sí se ha hundido la de las partes altas este angulito nada más esto sí que se ha hundido y por eso aquí la entrada está abierta aquí el hundimiento que pretende que sea este pasillo para pasar de la iglesia al escriptorium eso es más difícil de admitir repito cuando se limpie todo y se pueda ver con ojos despejados este problema también se podrá resolver ahora todavía como está todo aquello es muy difícil y como digo a mí me ha dado mucha luz el ver esta alternativa a lo que yo había imaginado que por cierto es muy pequeña pero como digo si todo estuviera limpio y pudiéramos pasear por ello y verlo probablemente llegaríamos a una conclusión entre todos bastante útil la bajada por aquí que está ahora y es artificial por completo y además es de madera en buena medida yo también creo que no es fácil de que fuera así las entradas que hay ahora por aquí abajo a las cuevas son las que debió haber también en el principio probablemente repito como digo tal como están las cosas en algunas cuevas yo aún no he entrado nunca alguna me parece una o dos no sé muy bien cómo está aquello para poderlo dictaminar porque de todo esto lo importante es la sala del escritorio vamos a llamarla así para entendernos lo demás es complemento la iglesia si es la iglesia que tiene pinta de serlo pues yo cuando la vi estaba tan llena de chismes y de hierros que no podía casi ni pasar de manera que que es muy complicado pero repito quiero que además agradezco mucho la maqueta porque esto nos pone sobre la discusión arqueológica para poder entender mejor las cosas en cualquier caso no cambia nada lo que yo he dicho con esta reconstrucción o con la mía vale igual o sea quiero que quede claro esto para que ustedes se den cuenta de cómo está la discusión y cómo hay que discutir aportando datos aportando sugerencias aportando opiniones para que se puedan contraponer y se pueda sacar luz gracias pues vamos a ver el último vídeo como aquí nos ha quejado una chave que está lleno de trastos pues yo lo he limpio gracias 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 pues finalizada la exposición se abre un turno de preguntas si queréis hacer alguna pregunta alguno de los que han explicado al señor Antonino a Andrés o a Pasteo como el que más ha hablado he sido yo pues quizás sea a menos que hablen con los demás el que tenga que responder si es que sé de manera que tienen ustedes la palabra el primer problema que hay que discutir como digo es el del origen de Albelda origen origen práctico la población de Albelda como cuando comienza y yo propongo que frente a la a la etapa o sea al documento de fundación real admitamos que en el siglo IV aquí había monjes había pueblo pues miren ustedes habrá que ver en las tapias también hay las iglesias que parecen responder a un poblado ¿dónde estaba situado? cerca no sabemos el punto exacto pero cerca en cualquier caso la arqueología ahí tiene mucho que decir eso ya se irá bien ¿cómo? ¿mogrones? quiero decir que es un tema que no vamos a resolverlo aquí hoy porque es tarea de arqueólogos pero en cualquier caso pues ahí está planteado el segundo problema repito el escritorio se puede inventar en poco tiempo y crear tradición o no se puede crear y hay que suponer que existía desde antes ya teniendo en cuenta de que el codice de Albelda es de los más tardíos el tercer problema es que pinta el castillo de Albelda que está también sin estudiar o sea que papel tuvo que documentación queda y que restos quedan que hay tema para investigar y luego pues repito a lo mejor no era mala idea y no yo no me voy a comprometer porque no estoy ya para sí y hay restos del castillo ¿no tendría que haber restos que se pudieran ver? se puede ver perfectamente pero no se ven no quedan o sea no se ven las paredes pero porque no se ha excavado no se ha limpiado es que la última parte mire usted te voy a responder yo he estado excavando durante 30 años una ciudad visiboda una ciudad de la cual la muralla de la parte alta tiene 5 metros de gruesa y más de 5 de altura conservados no se veía nada nada en absoluto nada ¿cómo es posible? y además estaba en la cumbre de un cabezo pues porque era realidad en el siglo XIX apareció una piedra que decía res publica vegastrensium de optimo máximo restitui y don Auríbal Fernández Guerra dijo aquí estaba vegastri y la gente le dijo pero no se ve nada pues cuando empezamos a excavar por obra de una gota fría que llovió un día mucho y arrastró la tierra y dejó a la vista una muralla anda pues aquí estaba vegastri comenzamos a excavar y después de 30 años de excavaciones ha salido una cosa absolutamente sorprendente mientras no se limpie no se puede responder a eso si es lo mismo que con el tema me parece que lo que quieren preguntar es dónde está y está en la peña encima de la peña salabora claro claro y además he puesto diapositivas y yo lo aprendí de Tomás que fue el que me llevó aquí en Albeldado de saber todo el mundo y la el foso está conservado el foso de defensa a la parte por donde se podía atacar está perfectamente visible por la otra parte no porque no había manera de atacarlo sino que era con apedradas no se podía y con con catapulta pues muy difícilmente de manera que el foso divide el morro donde está el castillo del atacador que viniera por la parte más asequible ahora repito el día que se excave aquel día se van a ver más cosas claro muchas cosas y el hecho de que queden cuatro metros o tres metros y medio por lo menos porque el foso está muy rellenado de tierra entonces aquel día se encontrarán todos los cimientos del castillo perfectamente conservados porque al quitar las piedras que las han quitado para aprovecharlas para hacer lo que fuera pues los restos la cal todo lo demás ha quedado ahí depostado y ha tapado lo que hay debajo de manera que eso es asunto de arqueología que repito el problema de la arqueología es que es una tarea muy dura está muy mal pagada ahora ya por fin comienzan los arqueólogos a tener pues prestigio y un poco de reconocimiento de su función social pero no es nada fácil y hay muy poco dinero para emplearlo en semejantes pequeñeces cuando hay gente que pasa hambre todo eso es verdad pero si es que esto no se averigua en un día esto hay que tener paciencia tiempo años y continuidad porque yo he estado 35 años excavando la ciudad de Visigoda por una razón muy elemental porque conseguimos el primer golpe expropiar el cerro había 16 propietarios me parece 24 el alcalde se empleó a fondo compró todas las fincas que valían muy poco y bueno una vez cercado el cerro y siendo ya de la comunidad autónoma de Murcia ya teníamos el camino abierto y podía irse más rápido o más despacio pero eso es una cosa que como digo había que expropiar el el cerro y las cuevas para que fueran propiedad pública y para que la gente ante el avance de los trabajos pues lo tomara como patrimonio y ya no fueran digamos a destruirlo ni a pintarlo ni a rellenarlo de cosas me has dado un pie para agradecerles a los propietarios de las cuevas empezando por Enrique Cadul que me has dicho que conoces la siguiente que es la del escritorio en vez de el pobre Fernando como sabéis que murió hace poco y por abajo pues la del cachorro que es la que llamamos la cueva otra más de la familia de Juan Ignacio Chavia y una última más que me parece que es de algún familiar y otra más de abajo bueno agradecerles a todos porque han colaborado mucho nos han dejado entrar en sus propiedades nos han dejado las llaves siempre que se las hemos pedido nos han acompañado las visitas hemos hecho bastantes visitas entre nosotros arqueólogos y ha habido mucha gente que ha estado por allí y en fin agradecerles a todos ellos la colaboración esto es de sentido común estoy completamente de acuerdo y además me sumo a ese aplauso a los dueños pero quiero decir que hoy las cuevas no sirven para nada esa es la realidad el valor que se lastigui es totalmente arbitrario porque no se emplea para nada y eso pues como digo sería asunto de a los dueños pues pagarles lo que valgan honestamente y que fuera propiedad pero ojo si se acepta el compromiso hay que empezar por hacer un tipo de marcaje no digo cerramiento porque cerrarlas del todo es muy complicado para que nadie pueda entrar no se trata de eso se trata de ponerlas en relieve y lo mismo en la zona del castillo que esa tiene más valor pero tampoco ya nadie trilla a trillo ni nadie emplea aquello para nada más se emplea pues para personas que se dedican al chamarileo y aquí ya tienen sus hierros y sus cosas pero que todo eso no vale nada entonces todo esto una vez que las autoridades pero claro para eso requiere que se impliquen las autoridades si no con dinero porque no lo tienen con voluntad política que no es demasiado difícil y con un tipo de continuidad de subvención no muy grande pero continua o sea que hay un equipo de arqueólogos que se ocupen de potenciar albelta en su arqueología que es muy importante por todas partes y luego que los historiadores pues tengamos la vergüenza de leer todos los documentos que hay o que aludan al castillo no solamente en albelda sino en ágera en donde sea para poner de relieve todo lo que se puede decir y para todo esto hay una cuestión que es previa yo en la historia he estado de catedrático 38 años y la verdad es que he combatido con todas mis fuerzas la historia no podemos reducirla la historia es la historia de todo lo que ha pasado y de todas las maneras como ha pasado esto no se puede formular completo pero digamos hay que captar si alguien no acepta el monacato no es el complejo rompes y de albelda no pinta nada no tiene significado ninguno ni vale para nada esto es importante si hay monjes y el problema de la cronología es muy probable que si están las pruebas vacías aparezca algún indicio de miren ustedes en ágera en ágera las pruebas no medievales Rafael Puertas Tricas director que fue del Museo de Logroyo publicó un artículo a pruebas de época alto medieval en ágera llegué yo y con los amigos de la historia que algunos de ustedes conocen dije esto es tarde antiguo las barrieron y apareció Sigilata para que las cosas aparezcan hay que creer en ellas hay que trabajarla hay que limpiarlo y nunca o casi nunca salen a primera una cosa es que un yacimiento que ya se conoce que porque está descubierto tenga un tipo de marcaje y otra cosa es en temas de los que prácticamente sabemos muy poco sabemos muy poco porque hasta ahora no habíamos viajado hay todavía un número notable de conventos rupestres en cuevas en parecida bajando de Jefana Jericó donde la parábola del evangelio hay una serie de laudas que llaman que son conventos de monjes que aún viven y viven en cuevas todavía hoy y claro si uno va allá pues naturalmente y tiene la suerte de que como no se haga un viaje en una semana y vea lo que hay que ver sagrado y no vea esto pues no se entera pero si no va y ve esto pues naturalmente aprende mucho de lo que aquí pudo haber en fin esto repito es un problema muy serio y que luego hay una cosa que yo sí que siempre lo he dicho miren ustedes y esto que sí que me jato de ello de todos mis títulos me da igual pero a mí me han hecho hijo adoptivo de Fergin y de Fortuna los pueblos donde he trabajado durante 30 años y por qué me han hecho hijo adoptivo porque es que la vida cultural del pueblo he contribuido a enriquecerla absolutamente mucho y como mérito me ha hecho el ayuntamiento hijo adoptivo claro si aquí hay un grupo y de hecho lo hay la cofradía y más gente hay mucha gente de antes sentada Mercedes Lázaro pero hay un montón de personas que saben mucho que se ponen de acuerdo en crear una asociación de estudio y sacar una revista de albelda donde cada año se publique lo que va planteándose y se va haciendo historia una revista no cuesta mucho cuesta voluntad política nada más porque después el gasto este gasta menos que en la gasto más pequeño de la partida de fiestas cuesta poco y no hace falta que sea un libro muy gordo puede ser un libro de 100 páginas o en Medrano sacamos la revista que la saco yo hace 25 años casi entera al cabo de 25 años de sacar antes en fotocopia tres números de 30 páginas y ahora en imprenta un solo número en fiestas ¿saben ustedes la cantidad de noticias que se han ido acumulando para eventualmente un día que alguien pueda dar a la historia de Medrano? pues es inefable increíble porque el trabajo hay que hacerlo lentamente pero repito si hay algún tonto como yo que en Tejín y en Fortuna me consagré como si fuera mi patrimonio particular pero si no como hay muchos tontos a medias que quieren hacer algo pues juntémonos todos y entre todos haremos un gran tonto que hará mucho muchas gracias a don Antonino y a todos por haber venido y con esto damos oportunidad a la hora hola gracias